Hay un incremento muy notorio en todos los productos, de la canasta básica, por ejemplo productos que se van a utilizar ahorita en las fiestas de chantolo, por ejemplo el cacao, ahorita anda arriba de 320, 350 pesos el kilo, hay escasez y la verdad afecta, porque por ejemplo esto reduce la capacidad de compra de la gente que viene aquí a abastecerse a los comercios y a nosotros como comerciantes si nos pega porque por ejemplo reduce nuestros márgenes de utilidad, pues si compramos más caro y nosotros no podemos incrementar los precios de nuestros productos porque entonces de hecho ahorita estamos a la baja y si incrementamos los precios pues la gente no va a tener la oportunidad de venir a hacer el gasto aquí a los locales comerciales que se encuentran. Así es, es que hay una alta, se da normalmente pero ahorita es muy notorio, estoy hablando del incremento del cacao fue de casi un 100%, de un 100% estaba 160 el kilo, ahorita está casi a 320, 350, entonces es notorio el incremento, entonces sí afecta, ahora por ejemplo la gente que se dedica a la elaboración de coronas que son algo que todo el mundo en ese tiempo adquiere, ahorita por ejemplo el incremento en la gestión de los papeles que utilizan por la corona, digo porque nosotros aquí hay una persona que elaboración de coronas y nos dice, anteriormente una corona viene exacta que costaba 200 pesos, ahorita se están cotizando en 300 pesos, entonces sí es notorio el incremento pero por lo mismo, por la alta de la materia prima, es caro, es caro ya, a comparación del año pasado ha habido un incremento a la alta, pero hablo de 40 o un 50% de los productos que se van a utilizar para esas fechas, entonces sí es notorio.